José Arroyo es el segundo alcalde más votado del país. Llegó al municipio de Pujilí, en Cotopaxi, auspiciado por una alianza entre el Correísmo, la Izquierda Democrática y el Partido Socialista. Pero tras 17 meses en el cargo, su gestión ahora es auditada por la Contraloría, y el vicealcalde y dos concejalas lo denunciaron en la Fiscalía. Según ellos, Arroyo hizo obras incluso antes de ser elegido y siguió con ellas en 2023. Pero no con los recursos de la alcaldía, sino con donaciones de desconocidos. Lo curioso, dicen, es que este año el alcalde abrió procesos de contratación y adjudicó esas obras que ya estaban hechas. La siembra de palmeras, la siembra de plantas, la instalación de adoquines, que aparentemente llegaron como donaciones de organismos internacionales en el 2023, y que aparecen ahora en el 2024 dentro de un proceso en el CERCOP, con número de proceso, y se asignan esos valores cuando la obra ya fue realizada. Documentos públicos muestran, en efecto, que en enero de 2024 adjudicaron un contrato para comprar palmeras por 54 mil dólares, otro para repotenciar las áreas verdes con plantas por 253 mil dólares, mientras los adoquines colocados en junio de 2023 se adquirieron en abril de 2024 por 141 mil dólares. Esto dijo el alcalde en medios locales. ¿Quién le donó primeramente estas palmeras? ¿Quién le donó? ¿O fue donación anónima? Porque eso también puede suceder. No, hay donaciones anónimas, porque hay gente que no quiere que sepa. Entonces hay una figura legal también donde no se da el nombre de los donantes, pero usted puede ver aquí, yo le pido que no lea los nombres por mantener la reserva. Pero aquí está el nombre, yo ya lo estoy leyendo. Acá está el nombre. Los nombres de los donantes son un misterio. El vicealcalde lo solicitó, así como los montos y el destino del dinero. El alcalde se negó a entregar la información. Contestó que ese pedido no se enmarca en la ley. Hay otros señalamientos al alcalde. En diciembre el municipio de Pujilí pagó 24 mil dólares a un primo, 34 mil a otro y 121 mil dólares a su madre por tres terrenos. Fue una especie de auto expropiación. Al ser increpado en la sesión del consejo cantonal por la concejala Miriam Caiza, el alcalde dijo... Con los recursos que se dieron por la expropiación de esos terrenos, nosotros donaremos todos los materiales para la construcción de un parque. Un parque es muy costoso. La mano de obra no podemos poner porque ya va más allá de nuestras capacidades. Por eso se firmará un convenio con el municipio. El municipio del que él es alcalde. Hay más contratos cuestionados por estas esculturas para el llamado Parque de los Patos en Pujilí y estos óvalos colocados en una plaza, así como nichos en el cementerio. Los detractores del alcalde aseguran que fueron obras construidas por trabajadores municipales, pero ahora se adjudican los contratos a terceros. Es decir, el pueblo de Pujilí estaría pagando dos veces por lo mismo. La semana pasada Televistazo buscó al alcalde Arroyo por WhatsApp, vio los mensajes pero no contestó, tampoco una llamada telefónica. En medio de todo, el consejo municipal está dividido en dos bandos. Los denunciantes dicen que hasta le cierran las puertas del municipio y tienen que sesionar afuera con resguardo policial. Y hay un intercambio de pedidos de remoción en contra del alcalde, el vicealcalde y cuatro concejales. Gracias por ver el video.